Bueno, estamos con Sergio, el jugador ambiental. Bueno, Sergio, ¿qué te hacía hacer para el rival del lunes? Bueno, las mejores creo que comenzar un torneo tratando de sacar los tres puntos. Es muy importante cuando quede derecho, así que es curioso porque se hacía el día lunes. ¿Qué balanzas es desde que comenzó la pre-temporada? ¿Hay algunos trabutos en el medio hasta el día de hoy? ¿Cómo lo está el equipo? Sí, si bien pasaron cosas, creo que la verdad es que se trabajó muy bien. Yo creo que hicimos una pre-temporada muy buena y estamos muy bien físicamente como para afrontar ya. Esa es la primera oportunidad que es importantísima, como te dije, y esperando a Sergio para que llegue el día para poder salir al alcance. ¿Tenés ya las malas incorporaciones? ¿Se fueron a Jutalina del grupo? ¿Cómo lo dejó tu entrevista? Sí, más que nada. Uno siempre también piensa en que vino buena gente, se armó un lindo grupo. Eso es importante también para el equipo. Así que, y bueno, siempre que también son buenos jugadores y se armó un buen plantel. Y también existe la competitividad dentro del tercero, que eso hace a la calidad de los jugadores. ¿Y vos en el personal, los últimos partidos que te han pasado en el Jutalina de Sonorrilla? ¿Cómo volviste? ¿Cómo fue tu entrevista hoy? No, no, bien, bien. Pero sí, más que nada. También la ansiedad es personal, creo que esperando volver a jugar, esperando volver al nivel que tuve el torneo pasado. Y bueno, pero más que nada tranquilo porque se trabajó bien. ¿Cómo va a ser el real del lunes? ¿Eso es difícil? Sí, sí. Lógicamente nosotros tenemos que ser protagonistas de nuestra clase más que nada porque es importante hacerse parte de lo que habíamos perdido. Pero sabemos que es un equipo muy difícil, con un técnico que arriesga mucho, que va a venir a jugar un delantero, porque no tampoco se lo vamos a hacer fácil. Y va a estar, va a estar, va a ser, yo creo que detrás tenemos que pensar en ser protagonistas nosotros. ¿El de ese fin, el de cómo lo ve vos? ¿Le da un plus a la categoría? Sí, sí, seguramente. Que ya con la experiencia que nosotros subimos con River, creo que es un equipo grande para la que estamos aquí también. De beneficio de los jugadores, de ser realistas. Pero, pero como te dije, también se va a ser complicado porque es que todo el mundo le va a dar pelea y va a ser un torneo muy fuerte. Nos echamos a Aras y la nos va para el día lunes. Muchas gracias. Hasta luego. Nos vemos.